Hola, hola amigas, ¿cómo están? Buenos días, que tengan un feliz día. Ya casi es fin de semana. Bueno, prácticamente ya es viernes, fin de semanita. Ojalá que tengan un fin de semana familiar muy bonito. Les deseo de todo corazón. Aquí les tengo las ofertas que vendrán en julio 21 al 27. En esa semanita tenemos muchos productos gratis. Y yo solo les voy a dejar aquí algunas de las mejores ofertas que yo encontré. Pero bueno, sin más rodeos, vamos a comenzar con la primera oferta. Espero que les guste este video y que les ayude aunque sea un poquito. Vamos a comenzar aquí con la primera oferta que son en la oferta de Gasta 30 y recibe 10 dólares en Extra Box. En los productos, son varios productos. Aquí voy a dejarles el ejemplo de los Tide Pods para las que todavía tienen el cupón de 3 dólares en 1. Esta oferta es Gasta 30 y recibe 10 dólares en Extra Box. Vamos a agarrar 6 Tide Pods de las de bolsita que estarán a 4.94. Si usted le pone el límite de producto o límite de cupones, usted puede hacer las transacciones separadas. Entonces aquí vamos a agarrar 6 productos. Nos va a dar un total de 29.64. Vamos a utilizar 6 cupones de 3 dólares en 1. Y vamos a pagar una cantidad de 11.64, pero vamos a recibir 10 dólares en Extra Box. Así que al final nos quedarían las 6 bolsitas por 1.64 o por tan solo 27 centavos cada bolsita, que es un precio genial. Y bueno, aquí continuamos con la oferta de la Colgate Total y la Colgate Max Fresh. Estarán a 3.49 y vamos a recibir un cuponcito de 50 centavos en los periódicos del domingo. Vamos a utilizar ese cuponcito y vamos a pagar una cantidad de 2 dólares con 99 centavos. Pero vamos a recibir 2 dólares en Extra Box. Así que al final nos quedaría la pasta por 99 centavos. Y aquí les tengo otra opción para hacer solamente en activación temprana. Vamos a agarrar una Colgate Total SF. Son las que califican para el cupon de 2 dólares. Vamos a utilizar el cupon de 2 dólares en 1, que expira el julio 20. Por eso vamos a hacer activación temprana. Cuando las ofertas se activan temprano, el sábado después de las 5 de la tarde, vamos a recibir 2 dólares en Extra Box utilizando ese cupón. Pero vamos a recibir 2 dólares en Extra Box. Así que al final nos quedaría totalmente gratis y con la ganancia de 50 centavos. Y aquí vamos con esta oferta de los Almay Cosméticos. Si ustedes tienen estos 2 cupones, el que nos dio instantáneamente la maquinita roja de la semana julio 14 al 20. Y si ustedes lo guardan, entonces vamos a poder utilizarlo aquí cuando están regresando Extra Box. También si tienen el cupón de 5 de descuento en la compra de 15 de Cosméticos Almay, los pueden utilizar juntos. Y aquí les voy a dejar este ejemplo. Vamos a agarrar una sombrita de las de cuadrito, las que cuestan 7.29. También vamos a agarrar una de las sombritas de tubito, que cuestan 7.99. Por las dos en total nos dará un total de 15 dólares con 28 centavos. Y vamos a utilizar el cupón de 5 dólares de la maquinita roja en 15. Y vamos a utilizar el cupón instantáneo de 6 dólares. Vamos a pagar una cantidad de 4 dólares con 28 centavos. Pero vamos a recibir 4 dólares en Extra Box. Así que al final nos quedarían por 28 centavos o tan solo 14 centavos cada producto. La oferta es gasta 12 y recibe 4 dólares en Extra Box y límite de 6 por tarjeta. Solamente que aquí agarramos la cantidad de 15 dólares o más para utilizar el cupón de 5 OTH en 15. Aquí tenemos estos productos que nos van a quedar completamente gratis. Vamos a estar los Yubicotex a 2 por 8 en precio de oferta. En la compra de 2 nos regresarán 2 dólares en Extra Box. Y vamos a agarrar 2. Entonces vamos a tener una total de 8 dólares. Y vamos a utilizar el cupón digital de 4 dólares en la compra de 2. Ese cupón lo vamos a tener disponible para enviar a nuestra tarjetita para que se aplique a la hora de pagar. También vamos a utilizar un cupón de la máquina roja. Claro, obviamente si usted lo tiene, el de 3 OTH en Yubicotex. O algunas recibieron 1 de 2 dólares en Yubicotex. Entonces aquí al final pagaríamos 1 dólar y recibiremos 2 dólares en Extra Box. Al final nos quedaría gratis y con la ganancia de 1 dólar. Yo les hice este ejemplo porque el cupón es el que yo tengo, el de 3 OTH. Entonces si ustedes tienen 1 de 2 OTH en Yubicotex. O de 2 OTH en la compra de 2 productos femeninos. O de 2 OTH en 8 productos femeninos. También lo pueden utilizar y les quedará solamente gratis. No con ganancia, pero sí gratis chicas. Esta oferta estará genial. Aquí tenemos otro producto gratis. La pasta Crest estará en 3 dólares en precio de oferta. Vamos a utilizar un cupón digital de 1 dólar de descuento en la compra de 1. Ese cupón va a estar disponible para enviarlo a nuestra tarjetita para que se aplique a la hora de pagar. Vamos a pagar utilizando ese cupón. Vamos a pagar un total de 2 dólares, pero vamos a recibir 2 dólares en Extra Box. Así que el precio final nos quedaría completamente gratis. Y esta oferta es límite de 2 por tarjeta, pero como el cupón digital solamente es 1. Entonces aquí solo les puse el ejemplo de 1. Aquí tenemos esta otra súper, súper oferta en los Physician Formula. Gasta 15 y recibes 10 dólares en Extra Box. Límite de una vez por tarjeta. Si recibieron el cupón de 10 off en 20, estará genial. Yo recibí el de 5 off en 18, así que aquí voy a hacer el ejemplo. Utilizando el cupón de 5 off en 18. Vamos a comprar dos de estos lipsticks que están buenísimos. Me encantan los lipsticks de este tipo de Physician Formula. Vamos a agarrar dos de ellos y nos va a dar un total de 19.58. Estarán en precio regular de 9.79. Puede precio variar por región. Así que en tu tienda tal vez están un poquito más caros o más baratitos. Este, en total nos va a dar 19.58. Vamos a utilizar el cupón de 5 en 18 de la maquinita roja. Vamos a utilizar dos cupones de 4 dólares off en la compra de uno. Que estuvieron imprimibles en la página de cupons.com. Ya no están disponibles. Pero para las chicas que aprovecharon y los imprimieron, esta será una muy buena oferta. Este, vamos a pagar un total de 6.58 ya utilizando los cupones que les mencioné. Pero vamos a recibir 10 dólares en Extra Box. Así que el precio final aquí sería totalmente gratis. O con una ganancia de 3 dólares con 42 centavos. Así que se me hace un excelente precio. También pueden ustedes agarrar los que son los desmaquillantes que están como a 6.79 o 7.99. Esta también sería una muy buena oferta, gratis y con ganancia. Oferta de Chic gasta 15 y recibe 5 dólares en Extra Box. También están incluidos los Skin Mate. Vamos a agarrar 3 al precio de oferta de 5.99 cada uno. Y en total por los 3 nos darán 17 dólares con 98 centavos. Vamos a utilizar un cuponcito de la maquina roja de 3 dólares en 15. Para los productos Chic desechable vamos a utilizar también 3 cupones manufactureros de 3 dólares off en la compra de uno. Que saldrán en los periódicos este domingo 21. Y vamos a pagar una cantidad de 5 dólares con 98 centavos. Pero vamos a recibir 5 dólares en Extra Box. Así que el precio final para esta oferta sería de 97 centavos o tan solo 32 centavos por cada paquetito. Así que se me hace un excelente precio para aprovechar esta oferta. Aquí tenemos esta otra oferta en los Chic Hydro Racers. Van a estar en compra 2 y recibe 10 dólares en Extra Box. Límite de una vez por tarjeta. Aquí nos indica en el shopper que vamos a recibir un cupón de compra un relleno o refill o como le digan. Y vamos a recibir con el cuponcito un rastrillo gratis. Entonces aquí vamos a agarrar el refill y el rastrillo. Estos son los refills más baratos que encontré. Son de 11.99 son los Hydro Silk 3. Y vamos a agarrar un Hydro Silk Razer de 8.99. También son los Hydro Silk 3. En total por los dos, 11.99 y 8.99. Nos dará un total de 20 dólares con 98 centavos. Vamos a utilizar un cupón de 3 en 15 para cualquier rastrillo o cosas de afeitar. Vamos a utilizar también un cupón BOGO. Compra un refill y te llevas el rastrillo gratis. Nos va a descontar lo del rastrillo que serían 8.99. Vamos a pagar 8.99 ya después de los cupones. Y vamos a recibir 10 dólares en Extra Box. Así que el precio final para esta oferta sería gratis. Y con la pequeñita ganancia de un dólar con un centavo. Así que esta se me hace una excelente compra. Yo quiero ir a hacer esta y a ver si todavía alcanzo. Porque estos rastrillos cuando están en oferta vuelan chicas. Estos vuelan. Oferta del Soft Soft Body Wash y Hands Up. Van a estar en precio de oferta 3.99. En la compra de uno nos regresarán 2.25 en Extra Box. Así que la oferta tiene el límite de 2 por tarjeta. Vamos a agarrar 2. Y vamos a tener un total de 7 dólares con 98 centavos. Vamos a utilizar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 8. Y vamos a utilizar 2 cuponcitos de 75 centavos en cada uno. Vamos a utilizar 2 de ellos. Uno para cada producto. En total nos va a dar a pagar un total de 4.48. Pero vamos a recibir 4.50 en Extra Box. Así que esta oferta nos quedaría completamente gratis. En algunas regiones este cupón no sale de 75 centavos. Sino que de 1 dólar. Así que esta compra aquí. Les quedaría con más ganancias si usted recibió el cupón de 1 dólar en los Soft Soft. Aquí tenemos otros productos a muy buenísimo precio. Nos van a quedar por 32 centavos los Iris Springs. Estarán a compra 3 y recibe 5 dólares en Extra Box. Precio de oferta 3.99. Vamos a agarrar 3. A 3.99 nos va a dar un total de 11 dólares con 97 centavos. Y vamos a utilizar un cuponcito de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 12 para Body Wash. Y vamos a utilizar también 3 cupones de 1 dólar off de descuento en la compra de 1 para los Iris Springs de botella de 1 dólar. Vamos a pagar un total de 5 dólares con 97 centavos ya después de todos los cupones que usamos. Y vamos a recibir 5 dólares en Extra Box. Así que el precio final para esta oferta sería de 97 centavos o tan solo 32 centavos por cada uno. Excelente precio para estos Body Wash. Y bueno amigas esto ha sido todo por este video. Recuerden que ustedes pueden hacer sus transacciones utilizando sus Extra Box que tengan para bajar su total a pagar. Aquí yo solo les doy los ejemplos de como utilizar los cupones pero no les doy ejemplos de cuantos Extra Box da porque eso ya depende de cuantos nosotros tenemos y de cuantos queremos dar. Pero recuerden que en cada oferta que les regresen Extra Box ustedes pueden dar Extra Box para que les sigan regresando sus Extra Box. Pero bueno chicas esto ha sido todo espero que les haya gustado el video ya sé que es un poquito tarde ya es viernes por lo regular lo subo los miércoles o jueves pero bueno espero que lo miren y que me regalen un like y un pequeño comentario bonito si es que les gustó que tengan un excelente día un bonito fin de semana les deseo de todo corazón y las veo hasta el próximo video bye bye chicas. ¡Gracias!